Egipto, año 1334 a.C., un niño de apenas 8 años se convierte en rey, el faraón Tut-Anc-Amón, Tutankamón. Egipto, noviembre de 1922. El arqueólogo Howard Carter está a punto de encontrar la tumba del faraón niño Tutankamón. Hay oro por todas partes. Cuando su mecenas y patrocinador, Lord Carnarvon, le pregunta ansioso si ve algo, solo puede decir, sí, cosas maravillosas. Han pasado ya 100 años desde que se descubrió la tumba de Tutankamón en 1922. Pero, siguen surgiendo preguntas. ¿Qué relación hay entre Carter, Madrid y el faraón Tut? ¿Qué relación hubo entre el arqueólogo y Cayetana, duquesa de Alba? El duque de Alba, el padre de la duquesa de Alba, era amigo de Howard Carter. Conoció a Howard Carter, viajó a Egipto en varias ocasiones y Howard Carter quiso compartir con él la emoción del descubrimiento. Y entonces compartía con él esas cartas y le iba transmitiendo y le iba contando el paso a paso del día a día en la excavación. Carter es una estrella y a la tumba comienzan a llegar turistas con capacidad económica deseosos de verlo in situ. Carter no está muy de acuerdo, ya que él sigue catalogando objetos, pero al gobierno egipcio le interesa esa fama. Finalmente, tras discutir de nuevo con las autoridades egipcias, el famoso arqueólogo abandona y deja colgado, literalmente, el ataúd de Tutankamón. Carter regresa a Inglaterra. Por eso comienza a dar conferencias por todo el mundo. Howard Carter conoce al duque de Alba en el Cairo y éste le invita a participar en una serie de conferencias en el año 1924. También estuvo en el año 1928, pero para mí la visita más importante es la de 1924 porque Carter había abandonado Egipto, porque las autoridades egipcias habían empezado a entrometerse un poco en su trabajo. Es cierto que Carter cometió algún error, no tenía muchas habilidades sociales a la hora de tratar a la gente, pero sí que es cierto que, en definitiva, podemos pensar que él tenía, en parte, razón, porque era el director de la excavación y no podía permitir que allí entrara o saliera cualquier persona. Bueno, pues llegó a un malentendido con las autoridades egipcias y dimitió. Dimitió junto con el resto de arqueólogos y él se dedicó a recorrer Europa y Estados Unidos dando conferencias. El duque de Alba invitó en dos ocasiones a Howard Carter a venir a Madrid a dar unas charlas, invitado por el Comité Hispano-Inglés. Fueron dos conferencias en 1924 y dos conferencias en 1928. Madrid, Palacio de Ligia. La Casa de Alba nos abre sus puertas para descubrirnos imágenes y documentos únicos. Aquí estuvo alojado y durmió Howard Carter durante su visita a España, invitado por el duque Jacobo. Todo el viaje que haría el duque, que llegaron hasta Suán, Nilo, las pirámides. Y aquí, muy interesante, está con la duquesa y el duque en camello. Hay una foto que mi favorita es una foto de todo el duque y la duquesa delante de las pirámides de Giza, que es increíble. Mira, Karnak, fíjate qué maravilla era esto. Hay un documento que me gusta mucho, que es un telegrama que él escribe a Howard Carter para comunicarle que ese año no puede ir a Egipto porque su esposa está embarazada. Pues estaba embarazada de la duquesa de Alba. Howard Carter le contesta, le da la enhorabuena, lamenta que no venga, pero bueno, lo felicita por ese nuevo nacimiento que va a producirse. La duquesa de Alba era muy aficionada a Egipto. En el año 2008, yo hice unas jornadas aquí en Sevilla. Invité al doctor Sáhia Hawás a dar unas charlas aquí en la Academia de Bellas Artes. A esa charla vino la duquesa de Alba. Y en aquella ocasión, cuando le presentamos al doctor Hawás, ella dijo que había estado en el Cairo con su padre con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Claro, a mí eso me llamó la atención. Y encontramos una serie de cartas que se habían escrito Howard Carter con el duque de Alba. Él estuvo alojado en las dos ocasiones en el Palacio de Liria. Y de hecho, comenta que es un lugar excepcional. Estaba muy agradecido por la acogida del público español. Visitamos la residencia de estudiantes del CSIC, la mítica residencia donde se forjaron muchos miembros de la generación del 27. Por aquellos años, aquí estaban Lorca, Dalí, Buñuel. Y hasta aquí llegó Howard Carter para pronunciar una conferencia al más puro estilo estrella de cine. Alfredo Valverde, documentalista de la residencia de estudiantes, nos desvela documentos únicos y muy desconocidos. Lo que dejó en la residencia desapareció tras la guerra civil, pero está lleno de fotogramas que prestó para la proyección. Este es el folleto del año 24. Fue una primera conferencia en la residencia de estudiantes y la segunda hubo que buscar un teatro, que fue en el Teatro Fontalba, porque había tan gran cantidad de público que hubo que buscar otro lugar. Esas charlas tuvieron una repercusión mediática en la época increíble, porque Howard Carter era un gran orador. Muy poca gente sabe que Alfonso XIII habla con el rey de Egipto y consigue un acuerdo para que Carter vuelva a excavar. Desde la Embajada de España en el Cairo se manda un telegrama que se conserva en el Palacio de Liria, destinatario era el duque de Alba, diciéndole que por favor llamara al señor Carter, que estaba en aquel momento en Londres, para decirle que había conseguido recuperar el permiso. También se conservan fotografías, por ejemplo, de Alfonso XIII recibiendo una visita privada en el Valle de los Reyes con Howard Carter, haciendo de Cicerone, quizás también para agradecerle. Ese gesto generoso visitaron Egipto, la Esfinge. Yo tuve la oportunidad hace unos años de coincidir también con Cayetana, ya mayor, en la meseta de Enteguiza. Y siempre la familia de Alba, de los duques de Alba, siempre ha estado muy vinculado al mundo del arte y sobre todo por esta historia tan desconocida del descubrimiento de la tumba de Tutankamón.